¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyGestanteX. Y bueno, aquí estamos con el cuarto episodio del Brave Answer Musashi, de este full gameplay. Y bueno, nos habíamos quedado en que... A ver, ponemos Star... Sí, efectivamente. Cada vez que ponemos Star, bueno... Abajo a la derecha vamos a ver un cartel de un diálogo dicho por Musashi. Que en este caso, bueno, está amenazando al guardián del símbolo de la tierra. El Crest Guardian. Efectivamente tenemos que enfrentarnos a él para liberar el símbolo. Y bueno, antes de eso... Aprovechando que estamos de noche... Voy a ir a buscar algo que me olvide, que es uno de estos seres llamados Miku. Que nos va a dar, bueno, la famosa esta fresa que nos hace más... Nos da más salud, ¿no? 25 puntos más de salud. Y bueno, no nos va a venir nada mal. Vamos a ir por este lugar... A ver si está por acá... Es un lugar de... así como secreto, ¿no? Porque está entre unos árboles... Que no se nota que haya camino... Pero sí lo hay... Y... Si no me equivoco... Por acá... Uy, ya se hizo de día, no me digas... A ver si todavía está... Vamos rápido, Musashi corre... Ah... Llegué muy tarde... Eh... Bueno, lo que voy a hacer... Voy a pausar el video acá... Voy a quedarme dormido... Para borrar tiempo esto nada más... Así que enseguida vuelvo... Bueno, acá estamos... Vamos a ver si ahora sí... Vamos a girar esos... Disparos... Y acá está el buchito... Vale... Espero que no me cueste tanto agarrarlo... Esta vez... Vení... Acá lo que me trolea más en esta parte es la cámara... Pero cuando se mete ahí atrás de los arbolitos... No lo puedo ver... Casi... Vení para acá, vení para acá... Nadie salía ahí atrás... No te puedo ver... Bueno, igual cuando lo veo le da error... Sigue... Una batalla épica que tengo con los Miku... No los puedo... Agarrar de una... Hijo de puta... Vení acá... Estás haciendo para la entalla... Eh... Ahí bicho mierda... Ahí está... Si... Tomá... Bien... Conseguimos... Otra... Longevity... Berry... 25 puntos más de vida... No hay ni nada mal... Y ahora sí... Bueno, vamos a continuar con nuestra aventura... Vamos a ir a pegarle al guardián... No sin antes... Es bueno... Comprar algunos ítems... Que voy a necesitar... Vamos a... Deberiar un poco acá... Ahí... Matar un par de ruidos... Vamos... Vamos allí... Vale duro... Ahí con alumina... Para que suba de nivel... Eso... Plata, plata... Quiero plata que... Ya... Si puedo... No sé si en este episodio o el que viene... Voy a comprarme lo que sea... Para empezar... La primer serie de... De figuras... De Musashi... Que ya estuve viendo... Más o menos calculando... Son unos 5.000 y algo de... De plata que se necesita... Bueno... Vamos a volver al pueblito... Voy a tener que ir... A descansar un poco... Para que pasen... Pasen las horas... Y así poder ir a comprar... Unos ítems... Como les digo... Que necesito para... Para que no se me haga complicada... La batalla que... Que está por venir... O más bien... Para que si... La batalla se me hace complicada... Bueno... Tengo que... Como recuperar un poco de energía... Como curarme... Alguna... Poción... Ya que el... Este... No se envenena... Vamos a ir a nuestra habitación... A dormir un poquito... Vamos a ir... Vamos a ir... Y... Sleep... Ahí... A roncar un poco... Ahí... Tranca... Y ya todo recuperado... Bueno... Ya son las 10 de la mañana... Justelli... Para... Para ir a comprar... Los ítems... Que digo... A la... A la... A la... Que va a hacer... Y que no se que... Cual es la traducción... Creo que... Verdulería... O... No se que... Bueno... A la tienda... Vamos a decirle... Vamos al pueblo... A ver que nos dice... Bienvenido... No he visto a ti antes... Bueno... Como vemos también aquí... Es la... La primera vez que entro... Por eso se están presentando... ¿Has conocido a mi hijo, Tim? Y... ¿Qué... Bueno... Vamos a comprar... 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 Eh... Vamos a comprar... Eh... De estas... Shell... Supongo que serán gelatinas... O algo así... Una que nos cubre 80 puntos... Otra que nos cubre 150... Y... El... Antídoto... Que vamos a necesitar... Y bueno... Yo creo que con eso... Ya... Ya estamos... Eh... Listo... Vámonos de acá... Tenemos que ir hacia el lado... Donde... Hacia la entrada de la... Twin Peaks Mountain... Lugar que tenemos que visitar... En varias ocasiones... Va en el juego... En realidad... En... En varios puntos... No... De... En varios lugares... Vamos a tener que hacer... Hacer... Visitas nuevamente... Para... Poder... Encontrar diferentes cosas... Porque vamos a tener... Diferentes habilidades... Pero... Para acceder a otros lugares... Y ahora si... Lo que hay que hacer acá... Es ir para la derecha... Igual que todavía... No habíamos visitado en el juego... Eh... Al Valle... Del Infierno... Como le digo yo... Hell's Valley... Después alguien que sepa... Un poco más de inglés... Me dice si está bien introducido... Hell's Valley... Como Valle del Infierno... Y acá... Vamos a poner... El símbolo este de la tierra... Cargamos con R1... Y Triángulo... Vamos a hacer el terremoto... Para que estas rocas caigan... Y nos sirvan... Como una especie... De... De puente... No... Ahí la otra... Ahora vamos a ver... Algo interesante... De este lado... Y es que acá a la izquierda... Hay un cofre... El cual bueno... Hasta el momento... No habíamos podido... Acceder a él... Y que por ahora... Lo vamos a dejar ahí... Bueno... En algún momento... Vamos a venir a buscarlo... A ver qué es lo que tiene... Porque la verdad... No recuerdo... Bueno... Acá tenemos una costurera... Lucheta... Su nombre... He sido salvada... No pensé que esto sería posible... Estoy realmente... Feliz de ello... Deja... Que te diga... La Cloth... Creo que es ropa... Legendaria... Existe en algún lugar... De este país... Y se supone... Que... Tiene... Poderes milagrosos... Que posee... Poderes milagrosos... Esta persona... Después vamos a tener que... Volver a hablar con ella... A ver si nos da... Una otra pista... De hecho... Así es... Como digo... En mi partida paralela... Yo ya avance un poco más... De este punto... Y bueno... Vamos a seguir... Tirando estas rocas... Vamos a avanzar por acá... A tratar de no caernos... Como un boludo... Bien... Ahí... Salto Tamusashi... Salto Tamusashi... Salto Tamusashi... Y otra vez... Acá hay que... Hay que... Volver a hacer el terremoto... Y... Mantenerse de distancia... Porque si esa roca... Nos caiga encima... Nos va a sacar algo de vida... Y bueno... Aquí están los cuatro amiguitos... Y los cuatro interruptores... Algo muy... Extraño de juego... que me pareció hasta la primera vez que lo vi, que en esta ocasión nuestros amigos están dibujados en dos dimensiones y no en 3D, como suelen estar tienen ahí un tipo de renderizado, algo muy curioso seguimos por acá, y ya nos vamos a encontrar en lo que pareciera ser como un ring, una arena y este es el famoso Valle del Infierno no se si se pregunta si algo debe suceder aquí, bueno, acá le van a explicar como los compañeros van a explicar como es el método para vencer a esta criatura bueno, ellos van a ir pasando unas canastas, en las cuales en algunos momentos van a poner ciertos items unas bombas, unas rocas, en algún momento puede ser una medicina para cuidarnos de la poción del veneno que nos puede ocasionar la cola de este enemigo que viene ahora y bueno, de lo que trata es que hagamos el poder de la tierra en el momento en que bueno, haya un objeto contundente que le pueda caer en la cabeza del enemigo y así ir mareándolo hasta el punto, bueno, cuando esté totalmente inconsciente que tenga unas estrellitas en la cabeza en ese momento le vamos a poder pegar a lo que es el core o el núcleo de este enemigo de este enemigo, el punto débil, así como pasó con el primer enemigo ahí le dio bastante, ¿eh? hay que sacarle, bastante energía para... a ver si salteo ah!! no le tengo ninguna ah!! no No se si en el momento de que algo lo golpea le podemos ir a golpear rápidamente al punto, me parece que no Porque se recupera muy muy rápidamente Ahora si, en este momento si, nos deja darle solo un toque, hay que pegarle con la espada lumina Ahí lo miramos otra vez Acá rápidamente hay que, a ver, rápido, antes que... Toma, come, si, si Cuando trepa la pared hay que hacer rápidamente el poder de la tierra para que... No golpea a nuestros amigos y los deje inconscientes un buen rato Esto va a... Uy, boludo Esto va a impedir que... Están inconscientes de que carguen la canasta ahí, como vemos A ver si queda inconscientes ahí, no, está bien Bueno, hay que tenerle bastante paciencia Ahí justamente hice el movimiento y se apete del coletazo Por bastante suerte ahí Bueno, las secuencias como ven son bastante simplonas Bueno, cuando hace ese giro es cuando se va a trepar... En la pared para intentar pegarle a nuestros compañeros Ahí, toma Estas caídas también le provoca un estado de inconsciencia si... Lo hacemos bastante seguido, digamos Lo hacemos bastante seguido, digamos Dale, 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 rápido Ahí, toma Ahí le ponemos Perfecto Ah, como acabo Ah, tupe, tupe Se hace un poco larga la pelea, eh Es que yo la verdad no sé si se le puede pegar En otro momento también Yo creo que únicamente cuando pone las estrellitas Ahí le debemos un buen cascotazo con la piedra Bueno, este movimiento que hace va... Mete la cola en la tierra y va a salir justo debajo nuestro Debería tener mucho cuidado con eso Y ahí le debemos otro cascotazo Otra vez, el mismo movimiento este Ahí, a ver, vamos a actuar No sé si no, pero no me importa Vamos a darle así A ver si le damos el cascotazo Yo creo que sí Perfecto Y bueno, ahora ya... Está Listo el pollo Guardián de la tierra El... Esqueleto... Esqueleto pi o no sé qué se llamaba No me acuerdo el nombre Ahí está el nombre... Esculpión El core del Esculpión El... Deja... 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 Bueno dice que... El símbolo de la tierra ha sido liberado Los límites se han incrementado Nuestro BP se incremento 25% Y nuestros estados fueron curados Así que estábamos envenenados Felicitaciones Sr. Musashi El plan fue un éxito Serías un gran carpenter Carpenter, Carpenter No lo hubiera hecho sin ustedes, por qué no volver a la palacia y tomar un descanso Bien, ahí Musashi le dice que se vayan a tomar un descanso al palacio Y nosotros vamos a volver al pueblo y nos vamos a encontrar con una pequeña sorpresa Ah, cierto, me olvidé de esta secuencia intermedia Vamos a dejarla, yo la verdad no sé si voy a poder traducir lo que dicen, pero bueno Me voy a callar y vamos a dejar que hablen los protagonistas, después si entendí algo no, veremos Ah, que idiota Rudrich estaba muy cerca de tener el scroll Ah Bueno estos tipos encima hablan con un acento medio así, no sé como alemán o algo y Reescribe diferente y todo, así que más me cuesta traducirlo todavía ¿Qué es eso? ¿Qué es la misión Bambi? ¿Qué es la misión Bambi? La investigación de largo camino de upgrading a Bincho Lloyd ha finalmente llegado Incompletado. Y usando los resultados, vamos a tener un poco de divertido con Musashi. Bueno, espero así, cariño. Esto no debería gastar mi tiempo valioso. Tengo unos dedos para pegar. Bueno, en cualquier caso, haz lo que quieras, cariño. Oh, quédate, hermano. Ah, creo que son hermanas, esos dos. Puedo hacerlo, como si realmente meto mi mente en ello. Ha, 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 ha. Bueno, veremos lo que sucedió. Queremos a nuestro adorado ex emperador estar orgulloso de nosotros. Tanto que tengamos Lumina y los cinco scrolls, podemos construir nuestro emperador. ¡Bubbles! ¡Estoy counting on you! Capricola, ¿puedo counting on you too? Sí, lo puedes, Führer. Soy yo, le dijo Führer. Y encima tiene el secto alemán. Zapatos muy grandes. Tengo un mal presentimiento de que algo anda mal en el poblado. Ahí el sentido arácnido de Musashi está full. Y bueno, ya nos encontramos con que la música se puso distinta. Ahí como más tenebrosa de misterio. Y bueno, son las 11 de la noche y acá mucho no vamos a poder averiguar. Tenemos el hotel. Vamos a hablar con el tipo del hotel, a ver si él nos dice algo. Bueno. Mi hermano me pidió que lo ayude en el hotel o algo así. Se ve que este no es el dueño, es el hermano. Vamos a irnos de acá y vamos a ir a nuestra habitación a dormir. Para luego volver y ver qué ocurrió, ¿no? A ver qué dice Musashi en este caso. Dónde está ese símbolo, el símbolo que liberamos supongo que se debe referir. Y qué es lo que pasa en el pueblo. O sea, no tenemos muchos datos. Vamos a ir a nuestra misión. Ahí, bueno, estoy siendo un poco interrumpido. Bueno, a ver, seguimos. Vamos a la habitación. Vamos a echarle una buena siesta. Ah, justo a las 0 horas. Así que nos tenemos que levantar a las 8 de la mañana puntuales para ir al laburo. Vamos allí, dale. Levantate. No tenés tiempo ni de desayunar. Dale. Lip. Y volvamos al poblado. Bueno, igualmente, a ver, son las 8 de la mañana. No sé si... Todavía va... Es el momento justo para que pase esto. Bueno, acá notamos que la iglesia... Está... Cerrada. Dice Musashi que podría saltar sobre la verca. Sobre la reja, digamos. Pero... Al parecer todavía no. Yo supongo que necesitaré el doble salto que más adelante vamos a conseguir. Bueno, lo que vamos a hacer... Es dormir acá. Unos minutos. Ahí está. Nos levantamos y vemos acá que sucede algo raro. Está el alcalde y el dueño del hotel. Nos informa que hay un gran problema. Y nos dicen que Tim, que es el hijo de la dueña de la verdulería, vamos a llamar. Fue atacado por uno... Por un Gowl. No sé que será. Y bueno... Pobre esa bandija. Digo... Pobre Tim. Que es exactamente un Gowl. Esos son llamados Bambis. Y son mitad vampiros y mitad zombies. Ellos vienen en la noche y le chupan la sangre a los humanos. Bueno... Debes estar bromeando, le dice Musashi. Ahí nos dicen que es solo un cuento, pero que... En verdad... Aparecieron. Musashi se pregunta si Tim va a estar bien. Y dice que no. Bueno, acá él nos dice que no hay mucho tiempo. Que necesita preparar una medicina tradicional. Para ver si hay una posibilidad de salvarlo, ¿no? Y que tenga que hacerlo antes que Tim se transforme en un bambino. Otero, quien es el dueño del hotel. Está apurado, se ve que él quiere ir a buscar las cosas necesarias para la medicina. Y bueno, el alcalde le dice que le pida ayuda a Musashi. Nosotros con mucho gusto vamos a ayudarlo. La onda es que, bueno, para el remedio se necesita una planta llamada Misteria y otra llamada Aqualine. Y Otero, el dueño del hotel va a buscar a la Aqualine y nosotros Misteria. Para eso tenemos que ir a la mina abandonada. Y para entrar necesitamos la llave que la tiene un hombre llamado Wind, que vive en el Molino de Viento. Y bueno, eso vamos a pasar al siguiente diálogo para avanzar rápidamente, porque si no... En total yo ya sé lo que tengo que hacer y más o menos esto así como guía, entre comillas, sirve, ¿no? Porque ya de acá el siguiente paso es muy fácil, hay que ir al Molino. En algún momento dicen que el hombre del Molino duerme todo el día y que es difícil encontrarlo. Pero yo en la partida anterior vine bastante temprano. En la partida anterior, bueno, en la partida que tengo paralela a esta. Y me ha atendido probablemente, me dio la llave, todo bien, así que vamos a ver si también resulta ahora. O si tendrás que esperar un poco más. Bueno, ahí parece que no está. Vamos a dormir un par de horitas y volvemos a tocar la puerta. A ver, a las doce y media. Ahí vamos, doce y media acá. Todavía no. Vamos otra vez. También nos dijo la alcalde que le pidamos información sobre esa planta a esta persona llamada Wid. Y bueno, vamos a ver si ahora sale. Qué hijo de... ¡Cómo te odio! Puedo asegurar de que yo vine temprano. Pero la verdad que no sé que pase. Capaz que es medio al azar también, ¿no? Bueno, ahí ya está atardeciendo. A ver si ahora... Pero qué viejo hijo de... Dale. Dale. Bueno. No importa. Tengo paciencia. Vamos a tratar a las siete y media. A ver. A ver, me cago en diez. Hijo de mierda. Bueno, lo que voy a hacer acá me parece un corte ya. Porque si no voy a estar todo el video. Es más, me parece que lo voy a cortar antes. Antes. Y bueno, al fin. Nos abrió la puerta a las once de la noche. Maldito viejo. Se derrumió todo el día. Ahí le dice que el mayor le pidió la llave. Nos habla sobre la planta. Dice que está en el lago subterráneo que está en la mina. Nos da un dato muy importante. Que la planta llamada Misteria florece únicamente entre las tres y las siete de la mañana. Eso se va a tener en cuenta. Y bueno, nos desea buena suerte. Nos da la llave. Nos dice en algún momento que no hagamos desorden en la mina. Ahora sí, teniendo la llave, nos vamos... Nos vamos a buscar... La plantita. Y bueno, vamos a rescatar en el camino a algunos... Algunos vinchos fiels. Algunas personas encerradas en esos... En esos cristales. A ver, quiero ver una cosa. Primero voy a revisar los siete que tengo. Ah, bueno. Esto lo tengo que descartar ya. Es pan echado a perder. Me olvidé de usarlo. La leche también se pondrió. Bueno, tengo una gel y tengo un antídoto muy importante. El antídoto porque en la mina hay un hongo que nos puede llegar a envelenar. Voy a tener mucho cuidado de que no pase eso. Usamos la llave. Y vámonos para la mina... Bich Bin Chotite, o algo así se llama. Aquí adelante vamos a tener un cartel. A ver cómo está descansado Musashi. 11%. Vamos bien, vamos bien. Y bueno, acá nos dice que para la derecha vamos a Gijin Reservoir. No sé qué carajo es. Y si no, para la... Perdón, a la izquierda vamos a ese Reservoir. Y a la derecha vamos a la Bin Chotite Mine. Aquí. Y bueno, a ver. Si no me equivoco... Ahí está el hongo ese. Muy bien. Ese hongo que es muy mala persona. Ahí lo vamos a congelar, lo dejamos en el camino. Y seguimos por acá. Vamos a tener cuidado con estos derrumbes de rocas. Esta parte del juego... El botón A... Ahora estoy jugando PlayStation, digo, los botones de la Xbox. El botón X es el de salto. Me falló ahí. Y decía que bueno, esta parte me gusta mucho porque acá el juego se vuelve muy... Plataformero. De ir saltando en el momento justo. Me parece que está muy bien eso. La mezcla de juego, aventura... Toques RPG y todas las cosas, la verdad. Es un juego excelente, único de su tipo. Ahí está el subechito de mierda, vamos a dejarlo en mi camino. Si lo estamos allí, salta. Y bueno, ya estamos cerca del lago, si lo me quedo así. Efectivamente. Acá lo que hay que hacer es dejarnos caer. Una vez que el ventilador este deje de girar, nos vamos a pasar entre sus aspas. Está buenísimo ahí como se le mueve el cabello a Musashi con el viento. Son detalles pero estaban muy bien, en esa época estaban muy bien. Bueno, vamos a por las dudas. A grabar en este checkpoint. Y ahora tenemos que ir hacia la izquierda. En esta parte tenemos el lago subterráneo de la mina. En esta parte vamos a encontrar un mincubera. Bueno, tenemos que pasar toda esta parte de plataforma antes. Obviamente. Ahí. Y acá vamos a ir para este lado. Por qué acá hay. Para liberar. Otro vincho fiel. Vincho fiel, no se pronunciará. Y bueno, acá tenemos a un amigo, el caballero Brisket. Gracias. Estoy muy agradecido. Bueno, dice que es una super espada la que tenemos nosotros. Bueno, así es lo que entiendo. Por favor, ven al castillo después y te mostraré una técnica especial. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Recordarse los nombres de estas personas cuando nos ofrecen algo como eso. Y después buscarlos en la lista de amigos en el castillo. Uy, a la puta, me agarré ese botón X. Buscarlos en la lista para hablar con ellos y bueno, que nos enseñen estas cosas, ¿no? Ahí. Saltamos. Ahí, perfecto. Y acá liberamos otra. Carpenter DC. Me salvaste chicos, muchas gracias. Si alguna vez necesita mi ayuda, puedes contar conmigo. Hasta luego. Otro más para nuestra cuenta y seguimos avanzando. Tenemos que volver por acá. Y seguí avanzando hacia la izquierda. Ahí, perfecto. Corre Musashi. Bueno, en esta parte, ahora sí, estamos en el lago. hay unas plataformas y alrededor vamos a saltar acá vamos a dejarnos llevar siempre en esta plataforma e ir saltando no a la otra plataforma sino a estos puntos bueno en este caso encontramos un vinku pero es muy temprano por la mañana y por lo tanto no está despierto igualmente nosotros necesitamos en algún momento acá dormir para agarrar la flor y bueno vamos a aprovechar también a agarrar al vinku ese vamos a encontrar bueno alguno de estos vinchofiels que nos van a venir mal vamos a intentar en esta partida rejaltarlos a todos no me acuerdo si sí o sí había que rejaltarlos todos para avanzar en el juego yo creo que sí este es un cocinero si no me equivoco nos dice que hace una sopa riquísima bien el castillo y bueno creo que quedaba si no me equivoco un cofre bueno ahí no pues sigan re bien esos bichos que salen del agua son bastante molestos y acá vamos a encontrar otro objeto del que necesita ser visto por el evaluador de ítems bueno acá es por donde entramos y bueno ahora sí vamos a dirigirnos hacia el medio donde vamos a encontrar la floresta misteria que la que vinimos a buscar tenemos que ir saltando de plataforma en plataforma ah y además acá en el medio vamos a encontrar también otro vincho fiel para librar bueno la siguiente plataforma ahí y bueno ese sería el camino para avanzar pero yo voy a ir por acá ahí así y agarramos este otro y bueno esta también es una cocinera si no me equivoco también nos agradece mucho y bueno va a ir a preparar la cena al castillo es lo que ella dice y bueno 5 puntitos más de vincho points supongo que serán nuestra maná, nuestra energía para hacer nuestras habilidades me encanta la melodía acá del lago, esta buenisima este juego tiene unas melodías increíbles la verdad y bueno ahora hay que ir subiendo por esta especie de espiral son las 10 de la mañana y vamos a tener que dormir bastante por lo que voy a hacer para ahorrar unos minutos de gameplay un famoso corte acá así que bueno vamos a elegir dormir vamos a echar una buena siesta y cortamos y enseguida volvemos bueno ya falta muy poquito ahí está la planta que floreció a las 3 de la mañana en punto, muy puntual ya la tenemos y ahora bueno la podemos llevar y aprovechando que bueno en teoría es de noche o muy de madrugada vamos a intentar agarrar al Binku que esta aquí o Binku no me acuerdo, el nombre de estos bichitos que nos dan la... la fresa esa Longevity la Longevity Berry ahí 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 no está donde se hace el que viene mal está ahí está te vi, te vi arriba ahí está ahí está ahí está jaja no tenía donde correr acá eh venga bien Longevity Berry y ya cargamos 275 puntitos de vida y bueno ahora vamos a buscar donde era la entrada era esta era esta a ver uh bueno mala suerte vamos a moverlo para que no me lo de el bichaco ese que sale del agua escupiendo esas bolas rojas bastante hincha pelota bueno ahí estaba el cofre supongo que el que viene es el de la salida en esta parte hay bastante camino para explorar no sé si en un momento tendré que volver en algún momento yo calculo que sí bueno corre a este bicho vamos a pasar y bueno el fail típico del saldo no puede faltar siempre la orden del día les decía que bueno si vamos más hacia la derecha vamos a tener más camino y dale Musashi ahí en el fondo no hay nada no vas a encontrar nada así que seguir por acá arriba así que bueno mi partida paralela voy a venir a a inspeccionar antes de tiempo a ver si encuentro algo que le valga la pena la verdad no recuerdo si tenemos que volver bueno voy a hacer el camino bueno ven porque abajo a la derecha hay camino por arriba también el de arriba creo recordar que da toda una vuelta y llegamos digamos a casi a la entrada prácticamente a la entrada de la mina y ahí se puede tomar otro camino pero el de abajo la verdad no recuerdo para que era el camino de abajo y bueno acá vamos a subir y vamos a ver si se puede mover por donde venimos y vamos a ver si se puede mover por donde venimos ah ahí está el tema ahora sí y es que todavía no tenemos el doble salto y sí o sí tenemos que ir por este camino entonces entonces faltaría saber para que era el camino de abajo este como yo les digo va a dar toda la vuelta vamos a llegar nuevamente a la entrada nos voy a ir quemando rocas ahí viene platoformero donde falle es x y bueno ahora vemos que están estas góndolas Pero ahora vamos a encontrarnos con que algunas tienen unos pinches Bueno, cuando pasa esto hay que dejar de llevar una vuelta más para que coincidan las plataformas Si no, no va a haber modo de saltar a la otra Ahora si TEN 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 BOLÉ Bien Vamos avanzando por acá No importa, no importa Todavía sirve, todavía sirve Y bueno, la verdad este capitulo se está haciendo un poco largo me parece a mi No sé si lo voy a subir completo, o lo voy a cortar en los capítulos Yo prefería si subirlo completo, porque... Allá queda... Queda bastante camino hecho, digamos Vamos, vamos allí, saltando, sin caerse Ahí, perfecto Vamos a esperar a que veamos la siguiente plataforma para poder saltar en ella Esos murcieros bajando por ahí, no sé si se los podía atacar, yo creo que sí, en algún momento O ellos nos atacamos nosotros también No me acuerdo Hacía mucho, mucho que tenía ganas de jugar este fuego y... Y la verdad lo estoy disfrutando muchísimo porque... Es como haberlo jugado, como si no lo hubiese jugado nunca casi Bueno, acá vamos a leer el cartel y nos vamos a encontrar con que... El camino lleva hacia Grilling Receiver Como recordarán, es... El camino que nos indicaba el cartel del medio de la mina Que está acá Por allá a la izquierda, ven, se puede ir Y acá está el cartel Entonces, bueno, volvimos al principio Que es donde queríamos Y bueno, yo diría ya ir al hotel a grabar No sé si me van a frenar en el camino, no recuerdo que pasaba acá Esto ya para mí es nuevo Todavía sigue la música Aquí está el alcalde Vamos a pasar a la hora de hablar con él Vamos a guardar la partida Y después vamos a... En el siguiente episodio vamos a ver Qué es lo que sigue Welcome Siéntete como en casa Bueno... Gracias amiguito Voy a echar una grabada acá Y me voy despidiendo Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego